hola que tal mi gente ya somos 23 en la familia espero seguir uniendo más y como vamos y aquí tengo un tutorial de cómo hacer letra en 3d para usar sin que en banner o lo que sea y donde sea vamos a ponerle prueba ya ha puesto el nombre editado ahora damos fuente y si tenemos fuentes descargadas podemos agregar aquí como no tengo ahora empezamos con el color si quieres agregar de letra por letra se acercan abajo que le quitan lo que yo ponía más a la pen con el color negro rojo no sé solamente las veas se acercan a la r como me lo he doblado la chica para la r y le cambian el color solamente a la r fácil y sencillo ahora vamos a ponerle la u la bruta es así porque se me parece interesante la ve la ve de burro burro ahí ya tenemos que hacer la prueba ahora vendríamos para lo que sería 3d ahora vendríamos para lo que sería 3d ahora vendríamos 3d ahí ya tenemos que tener un jadi pública que sería como parao siéntate la verdad ay hay si quieren de dónde está temer y el que derrotar la sección el 3d se ve el 3d ahora como se hace ya va quedando un kimono igual se ve mas realista y lo que pasa es que y lo que pasa es que se ve mas realista se ve mas realista ahora vendiamos a quitar el foto para poder agregar el nombre a cualquier edición que tengamos en mente es una foto de policía o lo que sea ahora quitamos la viñeta y guarda y también galería ahora salimos de la aplicacion ya tenemos otro nombre y 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